Bueno, a cagar fantasmas ¿Por qué me meto en estas cosas? Bueno, pues la verdad es que no sé mucho sobre este juego Solo sé que se cazan fantasmas Y ya sé que a vosotros os gusta verme sufrir, así que bueno Empecemos, a ver Ah, se supone que este soy yo Ah, bien Ah, que puedo cambiar quién soy Vale, lo voy a hacer sin mirar Ya Ok Fondos cero, nivel uno, guay Eh, entrenamiento ¿Estás seguro de qué? ¿De qué quiero tener entrenamiento? No tengo ni idea Vale, no, yo voy a empezar ya Sin entrenamiento no necesito nada Venga ¿Deficultar principiante qué? ¿Me ves a mí como un principiante? Yo soy un experto Todo listo, venga Comenzar Venga, cargando Espero que no tarde toda la vida Ah, oh, 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 ok ¿Qué se supone que tengo que hacer? Nunca he jugado esto Oh, tengo un ordenador Ratón, cambiar de cámara, teclado, alternar visión nocturna No me deja Oh ¿Para qué necesito la visión nocturna? Ah, cámara de uno de uno Ah, no hay más cámaras Muy bien Qué seguridad tenéis en vuestra casa ¿Dónde estoy? Parece que estoy como en un cabrón Bueno Un día no es más en el trabajo Lo siento Mis compañeros Objetivos Haz una fotografía al fantasma Un miembro del equipo debe escapar del fantasma durante un ataque Conseguir que el fantasma apague una vela No sabe soplar el fantasma Él solito le tengo que encimiarse ¿Y que él sople? ¿Lo he abierto yo? Me ha asustado con una cosa que yo he hecho Vale, muy bien Wow Qué bonita casa ¿Me puedo quedar con la casa o tengo que solo sacar el fantasma a irme? Ah, vale Ok, creo que he visto una llave por aquí Dame la llave ¿Qué me cojo? Ah, es con él Todo este tiempo es con él Entonces, espera Todavía todo esto lo puedo coger Vale Ok Ah, vale Yo solo voy a coger todo Lo voy a apropiar de todo Y si es tuyo Pues lo siento mucho ¿Por qué? ¿Qué es esto? Es como que mide fantasmas Bueno Supongo que lo vamos a averiguar ¿No? No creo que de una forma bonita Tristemente ¿Hola? ¿Puedo pasar? ¡Hola! Estoy entrando a vuestra casa Normal Eh, creo que en esta casa no hay un fantasma Pero bueno, yo quiero entrar porque quiero entrar Es que estoy pensando en comprarme una nueva casa Y he visto que esta es muy bonita por fuera No hay nadie, ¿no? O sea, no hay visitantes No hay fantasmas Oye, ¿no se pueden encender las luces? Como que han decidido literalmente no pagar O como Oye, esto es que no sepa abrir ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué, qué? ¿Solo he venido a entregar una pizza? Eh, por favor ¿No habías pedido una pizza? Creo que tengo dos fantasmas ¡Oh! ¡No! ¡Oh, oh! ¿Qué, qué, qué? No puedo salir ¡No puedo salir a la puerta en este espacio! Vale, vale Yo me voy Yo voy a pasar Ignórame Ignórame Yo voy a pasar Ignórame Ya está Vale, está en esa habitación Está en esa habitación El maldito fantasma Que no me quiere vender la casa No sé por qué no me quiere vender la casa O sea, para tener la casa aquí abandonada Véndemela ¡Oh! ¡Oh, vale! La casa viene incluida Con una furgoneta Genial Vale ¿Qué hago con el fantasma de aquí? ¿Qué? ¿Qué quieres, fantasma? ¿Eh? ¿Lavar tu ropa o para qué es esto? Sí ¿Te has movido de habitación? ¡Ah! Que hay un sótano Bueno Eh... Entonces No voy a comprar esta casa Pero muchas gracias Por enseñármela Vale, no Bueno, a ver Iker, tienes que cazar fantasmas No quejarte de la casa que te ha tocado ¡Oh! Un gato Espero que el gato esté vivo ¿Vale? Porque si no me voy a enfadar Aquí son las 12 Pero en mi camión Con el camión ese Ponía que eran las 5 Vale Sí, tiene Mucho sentido Esa lámpara casi me da un ataque ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Yo he sido, yo he sido, yo he sido, yo he sido, yo he sido, yo, mamá! ¿Qué es esto? Algo ha venido Algo me ha dado un beso Algo me ha... Que sí Que pesado ¿Dónde estás? Dios mío Vale, que sí ¿Dónde estás? ¿Esto qué es? ¿Un pilla-pilla? Que sí ¿Dónde estás? Que sí Que no, a mí no me das miedo ¿Sabes? O sea, ¿sabes cómo es mi madre? ¿Sabes los castigos que me da mi madre? A mí no me das miedo Ese sí que es el buen entrenamiento No el del principio Vale A ver ¿Quién es el tío este que hace que me parpadee la linterna? ¿Sabes? Yo he pagado por las pilas Hoy estoy sudando los nervios No sé por qué siempre me pasa No me digas que podía Todo este rato Esta se supone que es mi sombra O sea, literalmente mi sombra es solo mi mano Yo no existo Yo soy el fantasma ¿Qué sentido? Mi vida es una mentira Vale Tal vez soy un fantasma que quiere Atrapar fantasmas Lo cual sería un poco raro Así que mejor no vamos a pensarlo así Porque... Eh... Ay, qué pesadilla con el BBB Que sí Que BBB pero enciéndame las luces Oh my god Oh my god Ay, 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 ay Ay, 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 ay Oh my god Abuela Oh, qué bonito ¿Qué es eso? ¿Que me estoy perdiendo? No entiendo nada Oh, ok ¿He muerto? Ojalá Has muerto Menos 50% Me encanta como tachas todas las tareas Como no has hecho nada Y encima Has muerto He ganado 0 dólares Aquí algo ha pasado Yo soy el mejor cazador de fantasmas Y he ganado 0 dólares Encima que he muerto A mí siempre me han dicho Que el esfuerzo es lo que cuenta Aquí esto no se está demostrando Venga Siguiente Yo voy otra vez a por ese fantasma del culo Y me va a escuchar O sea, que le tengo que sacar una foto ¿Por qué quiero tener una foto De ese fucking fantasma? Vamos a coger la llave de la casa Y nos damos Vale, venga Fantasma A ver, le tenemos que poner un nombre No siempre le pongo nombre a las cosas Y a este fantasma también le debería poner nombre Antes que nada vamos a encender las luces Porque antes no sabía que se podían encender las luces Y soy un poco tonto Pero bueno Ay, que bien se ven las cosas con luces Wow O sea, literalmente podría vivir de esto Pero no por cazar fantasmas Que me paguen por eso O sea, literalmente robo todo lo de las casas Me voy en mi camión Les digo que el fantasma rompió todo O se robó todo Y ya está Vale, se supone que tengo que bajar Por lo menos puedo encender la luz Gracias Hola Párate ¿Qué son esos ruiditos de...? Ah, bueno, soy yo, ¿no? Vale Muy inteligente, Iker Ok A mí como se rompe esta luz O se apaga esta luz Aquí abajo Literalmente os voy a matar Bueno, entonces aquí no hay nada, ¿no? Al fantasma también le da miedo estar aquí abajo Bueno, somos iguales ¿Sabes? Yo creo que podemos ser amigos O sea, a ti te da miedo bajar abajo A mí también Yo tengo que bajar porque me pagan A ti te pagan por... Bueno, a ti te pagan por Hacerme la vida imposible Y por querer asustarme O solo lo haces porque te gusta Vale, a ver Los únicos cuartos que faltan Es este y el de aquí, ¿no? ¿El garaje? ¿Estás en el garaje? ¿Te gustan los coches Y te apetece estar aquí? Bueno, yo voy a encender todas las luces Oh, vale Podemos explorar el garaje ¿Cuáles eran los objetivos? Vale, entonces Que están estos cuartos, ¿verdad? Oh, siempre igual Ok Encendemos las luces Oh, wow, 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 wow Esta no es una buena bienvenida, ¿eh? O sea, que está aquí, ¿verdad? Porque este... Oh, no, 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 no No, 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 no ¿Por qué no puedo encender esta luz? Fantasma, apaga tu maldita electricidad O sea, tampoco es tan difícil Vale, todavía mi detector de fantasmas No ha detectado nada, tal vez Tal vez está roto Vale, a ver No hay nadie en el closet No va a salir del closet Vale Tal vez debería ir con la cámara ¿Cómo se saca una foto? Oh Vale, por lo menos lo he preparado Oh ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no! Pensaba que eso era un fantasma, Dios mío Lo siento, señor Me he burlado de ti Eso es un elogio, en verdad Los fantasmas son súper bonitos ¿Quién le va a sacar foto a todo? Soy paparazzi, ¿vale? ¡Ah, que tengo fotos limitadas encima! ¡Ah, súper bien! Lo que me faltaba Ok Bueno, pues me voy a mi camión Puedo literalmente irme y no hacer nada Adiós Voy a ver si puedo hacer que mi cámara pueda sacar más fotos ¿Qué es? ¿Con esto veo fantasmas? ¡Oh, ok! Vamos a usar esto, vamos a usar esto Vale, es como estas luces violetas Que pueden ver mensajes subliminales Hay mensajes un poco secretos Ahora tengo luz violeta, ¿eh? Atrévete a meterte conmigo ¿Eh? Ven aquí Yo voy a investigar a ver si se lava las manos el pelotudo este Y si no Y ha tocado la pared Lo voy a saber No se ve nada, Dios mío Voy a entender la luz Tengo que verme un tutorial, a ver Tengo que verme un tutorial Entrenamiento Sí, estoy seguro que quiero entrenamiento Gracias Ok Se supone que puedo coger esto, ¿no? Vale, vamos a coger esto Este y la cámara ¡Hola! Ni voy a llamar, ¿vale? Yo solo voy a entrar a tu casa como si fuese mi casa Porque para mí es mi casa ¡Ay, qué bien! Me lo van a explicar, bien Esta guía te enseñará a convertirte en un cazador de fantasmas profesional ¡Ya lo soy! Ya lo soy Estoy aquí porque me lo han pedido Utiliza el mando de la televisión para pasar a la siguiente diapositiva Ok Adelante Ah, genial Entonces ahora se supone que tengo que investigar toda la casa, ¿no? Vale, vamos a activar el detector de mentales Y vamos a bajar Pero primero voy a encender la luz No soy un psicópata de una película de terror ¡Hola! ¿Fantasma? Eh, vale, creo que esto no es el fantasma Vamos a subir a que no está el fantasma Por lo menos podría ser un poco más fácil, ¿sabes? Ponerse aquí en medio de la cocina y decir Hola, soy yo el fantasma y soy un poltergeist ¿Tú antes me has dado un susto? No voy a decir a quién te pareces Pero creo que todos ya sabéis a quién te parece Ay, ¿puedo abrir también esto para buscar comida? Eh, tal vez si le hago un sándwich, viene, ¿sabes? O sea, tal vez si soy amable Le ofrezco un sándwich, no sé, hago unos espaguetis para los dos Les hago una foto, tal vez nos sacamos hasta un selfie ¿Dónde estás, fantasma, el culo? Creo que no tengo ni fucking idea de qué hacer en fasmofobia Creo no, sé que no tengo ni fucking idea Vale, acabo de verme un tutorial Supongo que ahora no se me va a hacer tan difícil Lo que sí tengo que tener es el diario, vale O sea, primero me voy a quitar esto Ah, no, eso también es importante Primero, cámara, ¿no? Vamos a empezar con la cámara Bueno, primero linterna, obviamente Linterna, esto y la cámara Vamos aquí, venga, vamos a salir a la casa Ok, lo primero de todo encender las luces A ver, yo quiero aquí ver un poco, ¿sabes? Y vamos a activarnos ya el detector este Bueno, primero voy a revisar la cocina Vale, tengo cinco minutos Si recuerdo, tengo cinco minutos en el modo principiante Si estoy en el modo principiante No te creas aquí, que soy un profesional Antes yo también lo creía, ahora ya no Vale, he ido por toda la casa y no ha habido ninguna señal Vamos súper bien Ok, ay, no he revisado por aquí Vale, tampoco ohn, oh, 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 oh Oh, 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 oh Literalmente he revisado toda la fucking casa, o sea ¿Qué está aquí, verdad? No, que es que no me pita la cosa esta ¿De qué está el fantasma? Sé que la la luz, ¿para qué está el fantasma? Sé que las luces no paran de parpadear Yo creo que está diciendo Iker, no seas tonto, obviamente está aquí Pero yo soy tonto, así que necesito por favor Que me hagas que la cosa está pite Vale, voy a buscar orbes ¿Dónde puedo dejar la cámara? ¿También está aquí? No, pero ahí Vale, he dejado mi cámara ahí, yo voy a ver si hay algún Alguna señal de que está ahí un fantasma Y ya de paso también voy a poner el dots La cosa esa verde, las hoeditas verdes La fiesta ahí de láser Quiero ver las huellas, quiero ver si hay huellas por ahí Huellas en puertas, huellas en ventanas Oye, o el fantasma es Literalmente pelotudo O me está haciendo la vida imposible Porque no demuestra señales de vida Bueno, claro, seguramente esté muerto, entonces obviamente no va a demostrar Señales de vida, voy a ver cuánto tiempo me queda En el camión, porque creo que ya me queda Como literalmente nada, a ver Oh si, ya gasto todo mi tiempo, fuck Vamos a coger esto y vamos a ver si aparece Vamos a echarlo aquí ¿Se ve algo? Oh My goodness Vale, te voy a poner esto aquí, vale, no me Ignórame, solo para que tengas aquí tu propia Fiesta de luces y te voy a apagar esto He visto que la luz parpadeaba, o sea O literalmente no apagas bien la luz O se supone que esto te debería O sea, o deberías estar ahí Esto te debería detectar ¿Qué ha sido eso? Encima haciendo ruiditos, ¿sabes? Es que se burla de mí Es como, mira, este es el pelotudo que no me sabe encontrar Sí, no soy la verdad especialista en fantasmas Estoy en prácticas aquí Bueno, ya podemos poner en el diario Que al parecer el proyector dots no hace absolutamente nada Y el medidor EMF5 tampoco Aunque bueno, tampoco lo he probado muchísimo Voy a apagar la luz rápida de aquí Del salón Y quiero ver en el camión si se ven los orbes Vale, vamos a ver Ya he puesto que orbes no, ¿no? Pruebas orbes no No, no, no Medidor EMF5 tampoco O sea, que es Raiju Ponemos que es Raiju yo a tomar Venga, vamos a poner que es Raiju O sea, literalmente Vosotros estáis viendo que no me aparece nada, ¿eh? O sea, o no hay fantasma O literalmente mis objetos no funcionan Las he comprado ahí en Aliexpress Lo siento, Aliexpress no es un ataque Es una... lo que dicen todos Y no he hecho bien el tipo de fantasma ¿Alguien me puede decir Cómo funciona este maldito juego? Porque yo, yo me consideraba sinceramente Un buen cazador de fantasmas Y mira lo que me ha demostrado el juego Así que bueno, quiero hacer una parte de dos Pero necesito que me digáis de verdad Cómo funciona este juego Y sí, a ver si puedo volverme Un buen cazador de fantasmas Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo Aquí están todos mis canales, mis redes sociales Y bueno, nos veo en el próximo vídeo Bye, bye Chau